Con Solocampo nos llegamos a San Jerónimo, la consultora Cárcamo convoca esta jornada técnica. José María Cárcamo, gracias por la invitación. Contanos qué estamos haciendo. Bueno, gracias Gastón por venir. Estamos hoy en la localidad de San Jerónimo, una recorrida como una más de todas las que hacemos, donde están todos invitados como siempre, en este caso el manejo de Rayras, que es una maleza súper interesante para trabajar, súper desafiante, que hace más de 10 años arrancó en esta zona y la verdad que creemos que va a seguir por muchos años más. Obviamente buscando alternativas para su manejo y sin perder de vista que hoy a nivel mundial es la maleza con mayor caso de resistencia. Por lo tanto, sin dudas en invierno es la gramínea con mayores problemas para manejo y la más importante de todas. Esto ustedes lo hacen con colaboración de las empresas proveedoras. Sí, nosotros trabajamos con todas las empresas que quieran desarrollar, probar, investigar con nuevas moléculas, nuevos productos, nuevas estrategias. Está todo esto abierto a todos. Después las muestras son abiertas a todo el sector del agro, productores, asesores, el que quiera venir. Trabajamos de una forma abierta donde todos están invitados a participar. ¿Este año fue importante la presencia en los lotes de Barrucho de Rayras? El Rayras todos los años es importante y la presencia es casi total en los lotes y cada vez más. Nosotros hace 10 años ya estamos viéndolo en esta zona y la verdad que sin tener lotes con complicaciones grandes porque se va manejando, la presencia está. Está y te diría casi en la totalidad de los lotes. También, José, estamos viendo trigos. Sí, porque la combinación justamente de una gramínea de invierno con un cultivo de invierno como el trigo es una combinación bastante difícil de manejar y, como te decía, súper desafiante también para probar cosas porque no nos va a hacer un barbecho largo y poder aplicar muchas veces la maleza que tenerla dentro del cultivo y buscar estrategias para controlarla, para evitar algún tipo de daño en el cultivo. Así que, también el tema de la maduración, que la producción de semillas llega al momento cúlmine, en el mismo momento que el trigo, entonces la cosecha es la principal herramienta para dispersar las semillas. Así que, la idea es probar no solamente barbecho, sino también el manejo dentro del cultivo. Te aprovecho para consultarte en la región, ¿cómo están los trigos? Y este año están muy buenos. La verdad que nosotros también venimos haciendo análisis de agua útil en el suelo y la verdad que lo que hablamos por ahí con muchos es que hay que tener en cuenta eso que, comparado con años anteriores, este año arrancamos bien de agua en el perfil, más algunas lluvias que han sumado a esa recarga de agua en el suelo. Hoy la verdad que estamos con muchas expectativas y viendo muy lindos los clubes.